Ya ha sido descubierto el nuevo Vita Azul de Russo, y también ya es obtenible dos accesorios nuevos en RB Barrels. El resonador dorado de Russo, y el resonador normal de Russo. Pues en este video te enseñaré a cómo conseguirlo muy fácilmente, paso por paso, y no se te complicará nada. Pero antes de comenzar, puedes ver mi lista de videos sobre RB Barrels, para que no te pierdas de ni una medalla ni accesorios nuevos que salgan. También suscríbete y activa la campanita, para no perderte mis próximos videos. Y muy buenos días, tardes o noches, comencemos. Este bit se consigue en el juego de Super Golf. Y es de un proceso de 5 pasos. 4 pasos dentro de Super Golf, y una extra en RB Barrels para obtener el resonador de Russo. Un accesorio completamente gratis como recompensa de este desafío. Para completar este desafío debemos hacerlo en Super Golf, en un servidor privado. Y de hecho los servidores privados son gratis en Super Golf, así que eso no será problema para nadie. Una vez dentro, comenzamos con el desafío. Paso 1. Jugar el mapa de Oasis, y acceder a un nivel oculto. Para hacer esto, dentro de nuestro servidor privado, el dueño debe de pulsar el botón del martillo, el cual es el panel de administrador. Y vamos a desplazarnos buscando el mapa llamado Oasis. Es este de aquí. Lo jugaremos en el modo clásico. Ahora tocaremos el cheque para confirmar. Ahora desde el panel de administrador, vamos a cambiar el nivel del mapa. Para cambiar de nivel debemos tocar entre estos botones verdes, para retroceder o avanzar de nivel al instante. Y en Oasis debemos de ir hasta el nivel 16 desde el panel de admin. Ahora vamos a jugar. Y desde aquí en la pirámide, vamos a ir a la ruta derecha. Aquí donde está este bloque que empuja, pero ojo, no cruzaremos aquí. Nos detenemos desde antes del bloque empujón, y con toda nuestra fuerza en la bola, apuntaremos a la palmera de enfrente. La que apunto yo. Tiramos, y seremos teletransportados al nivel oculto. Este lo pasaremos como normalmente debe ser, y ya. Al pasarlo recibimos un logro misterioso. Que quiere decir que el primer paso ya está hecho. Ahora seguiremos con el segundo paso. Paso 2, en Islanders hacer un hoyo en uno con la bola azul. Desde el menú iremos a skins, y pintaremos nuestra bola de color azul simplemente seleccionando el color azul, y dándoselo a la bola. Ahora elegiremos el mapa de Islanders. Ya explique como usaremos el panel de administrador. Y jugaremos en modo clásico. Avanzaremos hasta el nivel 6. Y aquí con la fuerza de 100, vamos a calcular pasar por ese agujero. No debes fallarlo, o deberás reiniciar el nivel. Ya que para este paso debemos hacer un hoyo en uno. Y nuestra bola ahora solita entrará al agujero, y hemos hecho un hoyo en uno. Obtenemos el segundo logro misterioso, lo que nos confirma que el paso 2 ya está completo. Ahora vamos con el paso 3. En Mineshaft entrar al nivel oculto con la bola verde. Ahora debemos de ir a skins y pintar nuestra bola de color verde. De la misma forma como pintamos la azul, pero ahora en verde. Ahora desde el panel seleccionamos el mapa Mineshaft, o de minería. Si no lo encuentras puedes desplazarte hacia abajo y ver más mapas. Aquí jugaremos en modo clásico. Y ojo, aquí ocuparemos algo importante. Desde el panel de Admins, nos desplazamos hacia abajo y activaremos la opción de fuera de los límites. Lo ocuparemos sí o sí. Y también subiremos la escala de tiempo. Iremos hasta el agujero 9, y jugamos. Debemos de llegar hasta unos cristales verdes, que están al lado de los rieles. Es algo complicado, pero con estrategia lo logramos. Debo recalcar que si se salen de la partida, o fallan algún paso, no perderán su progreso. Los pasos se almacenan en el juego y no los perderás de ni una forma. Si te cuesta llegar a los cristales, aumenta tu fuerza desde puntos altos, o donde no hayan bordes y tira tu bola hacia este carril. Y ahora lentamente dirígete hacia el centro de esos cristales verdes. Y seremos teletransportados al nivel secreto. Bueno, aquí es fácil, así que hagámoslo. En este punto vamos a chocar nuestra bola al borde derecho con fuerza, hasta que lleguemos al otro extremo. Si nos caemos y no podemos regresar, no te preocupes. Puedes usar este botón azul de retroceso, que lo que hará es regresarte a tu posición anterior. De esta forma si te caes, puedes regresar a tu posición desde arriba, y seguir intentándolo. Al fin, ahora entraremos al agujero. Y obtenemos el tercer logro oculto, lo que nos verifica que el tercer paso está hecho. Ahora vamos con el último paso de Super Golf. Vamos a skins, y pintaremos nuestra bola de color rosa. Ahora seleccionaremos el mapa de Graviar, o cementerio. Aquí podemos jugar en el modo de saltos, solo desplazamos el modo si lo seleccionamos. Ya que realmente lo vamos a ocupar. Activamos las mismas opciones del paso 3, poder ir afuera de los límites y escalar más el tiempo. Ahora saltamos hasta el nivel 16. Jugamos, y avanzamos un poco. Donde vemos esa cueva con ojos, es donde debemos de entrar ahora. Elaboraremos una estrategia en este punto. El modo saltar cuando tiramos la bola, podemos saltar hasta dos veces con el botón de tirar mientras nuestra bola está en acción. Quiere decir que si tiramos podemos saltar, y será más fácil llegar a la cueva. Ya hemos llegado. Ahora iremos aquí, y con cuidado vamos a caer encima de esta hoja. Aquí el juego hará su trabajo solo. Automáticamente la bola irá saltando por todas las hojas, no debemos hacer nada. Ahora si, debemos lanzar la bola hasta el otro extremo. Y finalmente, lo que esperábamos tanto, el emblema oculto está aquí. En el poste de Russo. Anotamos nuestra bola dentro del poste, y como veremos, finalmente obtuvimos el emblema oculto. Y también el bit azul de Russo, finalmente completado. Pero eso no es todo, ya tenemos el emblema. Pero ahora vamos por el accesorio. Debemos entrar al juego oficial de RV Barrels. Les dejo los dos juegos de Super Golf y RV Barrels en el comentario fijado y descripción. Ahora debemos de buscar estos elevadores, que nos llevan a la parte subterránea del lobby. Estando aquí dentro, iremos al lado izquierdo o derecho, depende donde entraste, y abajo veremos una extraña plataforma que se suspende en la nada. Nos tiramos ahí, avanzamos, y no hay nada. Pero, aquí al lado tenemos un panel para escribir un código. Y si, ocupamos un código pero no te preocupes que yo lo tengo. Es el código que te muestro ahora en pantalla. No te equivoques por nada. En medio del código hay ocho siete's, te lo aclaro para que no te confundas. Ahora tocamos este botón que parece un hashtag, y descenderá una plataforma. Nos subimos, y pulsamos ir al piso 2. Básicamente es un elevador. Oh, hemos llegado al parkour. Aquí se deshabilitan las acrobacias, así que debemos concentrarnos. En esta parte donde nos empuja el aire, debemos de saltar hasta que el aire nos haya empujado, así podremos llegar hasta la caja de arriba. No saltes antes, porque no llegarás. Aquí ten cuidado que este aire no te empuje. Y ahora sí, hemos completado el parkour, y llegamos al laboratorio de Mr. Boring Swart. Vamos a avanzar y encontraremos a Mr. Boring Swart aquí, así que hablaremos con él. Él nos dirá que le hemos entregado los bits ocultos de Russo, y fabricará el resonador de Russo para nosotros. Y así es como finalmente obtenemos estos accesorios muy geniales. El resonador de Russo. Y en nuestro inventario tenemos el bit azul. Este micrófono. Ahora podemos ver que hermosos se ven estos razonadores de Russo. Por cierto, les tengo una mala noticia. Si aún no has conseguido este accesorio, estoy hablando solamente del resonador dorado, déjame decirte que ya no lo tendrás. Ya que solo los primeros 10.000 jugadores en entregarle los bits a Mr. Boring Swart, podrían obtener el resonador dorado. Pero no te preocupes, ya que aún puedes obtener el resonador normal. Que en mi opinión me gusta más. Este resonador normal es para todos, y no tiene límite de ganadores. Así que aún tienes una razón para conseguir el bit oculto de Russo, y es este resonador que será obtenible hasta que acabe todo el evento. Espero este video te haya ayudado. Si es así puedes agradecerme dejando tu me gusta, suscribiéndote, y activando esa campanita para no perderte mis próximos videos. Nos vemos en el próximo video.